La nueva humanidad mueve a creer en Dios ¿Quién por nosotros creyó al predicar la palabra? ¿Quién con Jesús se encontró y nuestro no quedó nada? ¿Quién se encontró con la vida viva y no sepultada? Y aquellos que la encontraron cambiaron su mente y alma ¿Quién se dio cuenta en verdad que Jesús se hizo palabra? Para que quienes sufrían sus vidas se liberaran Y que aquellos que lo hicieron vida desencadenaran La de Dios que ya existía al tiempo que los creara La de Dios que ya existía al tiempo que los creara En tanto solo veamos en Jesús grandes semblanzas Que no hemos de vivir y solo ser meditadas Todo seguirá igual sin lugar a la esperanza Porque nosotros lo hicimos del Padre Dios nuestra causa Deberíamos preguntarnos ¿Quiénes por nosotros cambian? Porque ven en nuestras vidas La de Dios y su palabra Y no la vida de aquellos que en su causa en sí misma van Presencia el mal de los otros Y por ellos no hacen nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!